Un viceministro que nos insulta a las mujeres, no sé palabras que no debe mencionar, ha mencionado mal, un viceministro de coordinación que esté haciendo movimientos sociales, que hable así, no está bien, porque también le está haciendo quedar mal a nuestro hermano presidente Arce, esa clase de gente que ahí están, queda mal. Nuestro presidente hasta este año ha declarado despatriarcalización para las mujeres. Recién han sacado también la ley, han promulgado que no haya más violencia hacia las mujeres, pero ahora vemos que seguimos así, insultados las mujeres. A todas las mujeres yo voy a defender, el campo, la ciudad, no podemos sufrir así. Existen todavía unos cuantos varones machistas, eso pero no permitiremos, hermanas, tenemos que unirnos, campo, a la ciudad, defendernos nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho a ocupar cargo políticos, no nos pueden humillar de esa manera. Una alcaldesa, la alcaldesa es pues electo de su pueblo, del alto, estaría insultando a su, que han elegido a su pueblo, a la Eva, así parece, ¿no? ¿Por qué no? Yo pido al hermano presidente, tiene que ser, porque no puede estar un viceministro así, porque le hace quedar mal, su imagen de nuestro presidente está haciendo quedar mal. Por eso yo lo digo, tiene que, que tome, ya debe haber como destituir al señor. No es primera vez que habla palabras groserías el señor, yo lo respeto y es persona mayor. A respeto se guardan respetos, no podemos hablar palabras groserías. Eso yo lo digo, señor Gustavo Torrico, que reflexione. Somos utilizados, pero ya no tenemos que ser insultados, mira lo que vivimos. Pero no lo vamos a permitir, hermano. Disculpas, no se puede, esta noticia ha salido internacional, porque él nunca va a disculparse. Gracias.